La historia del entrenamiento, por lo menos en el volei, y creo que en los deportes, en la mayoría de los deportes, ha transcurrido siguiendo estas líneas, siguiendo estos paradigmas, las herramientas que teníamos. Yo el otro día vi una charla en un curso donde decía, el volei pasó del atletismo al volei, porque la preocupación por la técnica ultranza, y calculo que en todos los deportes ha sido igual, de hace unos 50 años hasta ahora, la preocupación técnica inicial no surgió porque nosotros de una galera sacamos eso, sino porque las investigaciones y los libros que había eran de natación, atletismo y gimnasia deportiva. Entonces, toda la teoría, la metodología del entrenamiento se basó sobre la periodización, sobre el aprendizaje técnico, y ni se hablaba de lo que es táctica y estrategia, por ejemplo. Fueron términos muy nuevos, hasta que apareció Friedrich Malo, con el libro de táctica famoso.